Bueno, el tema de, incluso de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que fue reelecto por segunda vez con el 85% de los votos y que obtuvo prácticamente la totalidad del cuerpo legislativo de su país. Es decir que apenas dos menos de los que se planteaban en las elecciones. Un verdadero éxito electoral arrollador. Pero volvamos a nuestro país. Por cierto, es un gusto volver a conversar ya en este 2024 con nuestro colega, amigo, Lucas Bolinovich. ¿Qué tal, Lucas? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Bien? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Sobreviviendo al calor, Gonzalo Lima. Me imagino. Bueno, usted, hincha de Vélez, me parece que también hay un tema... No, ni hablar. Está enterita ahí. En ese aspecto ya es prácticamente resignación. Es resignación. Qué va a ser. Lamentable, una tristeza. Qué va a ser. Pero bueno, siempre se puede estar peor y la dirigencia de Vélez hace mucho esfuerzo para lograr. Para demostrar que ese refrán es certero. Bueno... Sí, un don para la catástrofe tienen... Sí, porque ya lo han hecho repetidas veces. Bueno, Lucas, no sé por dónde empezar. Decídalo usted, ¿no? Podríamos dividir un poco estos primeros tiempos de gestión, tanto de la Administración Nacional, porque charlamos justamente al comenzar las administraciones, tanto de Javier Milei en el país, como Maximiliano Pujaro en Santa Fe. Bueno, ¿qué estás viendo? ¿Cómo estás viendo esto? Porque entre Pujaro y Milei hubo muchos contactos en el momento más caliente de la discusión por el mega decreto, la IOV News, que mandó al Congreso Milei, ¿no? Sí, y hoy evidentemente en esa relación se podría sintetizar o por lo menos tomar como ejemplo uno de los puntos principales que gira en torno a la pronta discusión en particular de la ley ómnibus, que es el papel de los gobernadores, fundamentalmente de los gobernadores radicales, ¿no? Por esta doble condición. Es un partido que de algún modo resultó de apoyo para la victoria de Javier Milei, pero que no constituía de entrada ese frente, tenía una cierta ambigüedad en la relación política respecto a Javier Milei, pero que tiene una presencia provincial, territorial importante, que parecería haber recuperado parte de su poder originario en muchas provincias, sin embargo condicionado porque en esos mismos territorios Javier Milei arrasó. Es decir, si uno quita el conurbano, Milei ganó con el 60% de los votos a la elección. No es Bukele, que lo mencionaba recién, pero sí es una cifra muy importante. No inédita en la Argentina porque Perón había logrado un número un poco mayor, pero un poco mayor, simplemente un par de puntos más. Así es. Estamos en presencia de un triunfo que evidentemente los radicales lo logran entender, son gente de la política, como pocos en la Argentina, y entienden qué significa. Eso me parece que configura un poco la relación dificultosa que tiene y que quedó manifestada también en la discusión en general de la ley ómnibus, en donde saltó a la luz la gran fragmentación interna que tiene el radicalismo, en donde se está produciendo también un viraje, ¿no? De algún modo, en los últimos 15 años, el radicalismo pivoteó en torno al eje Mendoza-Jujuy, con dos gobernadores fuertes, y hoy parecería acomodarse a un eje que tiene a Córdoba y a la capital federal, en su centro, con una singularidad, dos perdedores, tanto en Córdoba, de Loredo, como en la ciudad de Buenos Aires, Martín Lutó, fueron perdedores de su elección local, sin embargo aparecen como figuras jóvenes capaces de renovar y reconvertir al radicalismo. Y en esa misma presencia novedosa del radicalismo está también la fragmentación más por debajo, que es la ideológica, si se quiere, con un perfil más opositor, progresista, en Martín Lutó, y un pragmatismo más conservador de provincias en de Loredo. Puyaro, en este caso, vendría a ser la figura excepcional que veremos cómo le va en adelante, ¿no? Tiene la gran ventaja de ser el único ganador en esas nuevas figuras, y mañana comenzará a desarrollarse el capítulo de la tensión o distensión entre el gobierno nacional y las provincias, que hoy gira en torno a la coparticipación o no del impuesto país. Ahora, hablando del radicalismo, hay una cuestión un tanto paradójica, si se quiere, ¿no? Porque de Loredo ha tenido un protagonismo importante, incluso desde sus, digamos, declaraciones casi antagónicas, con 24 horas de diferencia con respecto a la ley propuesta por Mirai. Pero Lutó es prácticamente o totalmente intrascendente. No lo hemos visto, no lo hemos escuchado en todo este largo periodo, siendo el presidente del partido. Es bastante curioso, ¿no es cierto? Sí, tienen un rol disminuido en la Cámara, y también por el papel, ¿no? Que le tocó cumplir al radicalismo, en donde lo marcó de Loredo en su discurso, ¿no? Esa suerte de apoyo crítico, un intento en su posición de preservar la institucionalidad, avalando la continuidad de gobierno, es decir, darle al gobierno la posibilidad de hacer ejercicio del poder que se le concedió en las elecciones, sin embargo, marcándole los límites de esa concesión que van a cobrar forma en esta otra discusión, en este segundo tiempo de debate de la ley. Y ahí me parece que muestra un poco esta preocupación que tienen los radicales de provincias en torno al, bueno, control de sus territorios, en donde Mirai tuvo un apoyo muy importante, en muchos casos idéntico al de los propios gobernadores ganadores. El caso de Lustó es distinto porque tiene una batalla, me parece que es particularmente distinta, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, bueno, el debate que se da en su interna es con Jorge Macri y por lo tanto es un partido mucho más complicado porque no tiene los alcances de construcción de poder que sí tiene el radicalismo estructural en las provincias y también tiene una cuestión de la definición de su perfil político, ¿no? Necesariamente tiene que ser un poco más progresista, tiene que ser un poco más abierto a esos otros sectores que habitan mayormente en la Ciudad de Buenos Aires y no tanto en las provincias y eso en este contexto me parece que los deja algo desacomodados porque prácticamente ese espacio está ocupado por esa otra lucha que se está dando que es la competencia entre la izquierda y el kirchnerismo, entre la izquierda y Unión por la Patria para ver quién asume ese rol de opositor de confrontación directa y esa lógica de palacio y calle, ¿no? la termina de encarnar. Lo cual también abre ese territorio paradojal, si se quiere, porque el peronismo que podría ser en términos numéricos el principal partido, el principal espacio de la oposición, su presidente, está en España, aparentemente desinteresado de lo que está ocurriendo aquí, por lo menos no se le conoce declaración alguna y bueno, algunas voces ya piden que por supuesto que se vaya porque no sirve esa presidencia, lo cual de alguna manera también lo emparenta con Lustó en cuanto a que son presidentes de partidos pero no son precisamente las figuras que se destacan, ¿no es cierto?, sobre el resto. Es una normalidad, sumando el dato de que es el presidente del inmediato fracaso anterior, ¿no? Totalmente. Es carga con ese peso, lo cual también condiciona mucho la actitud y el posicionamiento político de Unión por la Patria, ¿no? Es muy difícil maniobrar políticamente teniendo sobre los hombros un fracaso tan reciente y eso me parece que se ve en esta suerte de desconcierto que hay en Unión por la Patria en donde termina casi que compitiendo con la izquierda para ver quién es el que toma la calle y hace esa confrontación directa del enfrentamiento a la represión, ¿no? Sí, sí, sí. Lo cual es bastante particular como estrategia política para el peronismo, es una suerte de trosquización del peronismo en un escenario en el cual no le quedó otra, pero no le quedó otra por sus propias decisiones, ¿no? Me parece que hay una dirigencia que condujo al peronismo a la derrota, concretó esa derrota como pocas en la historia y al día siguiente se quedó en el lugar donde estaba y se transformó en la cabeza de la oposición desde el peronismo, lo cual es también una normalidad, así como la presencia de Alberto Fernández en esta suerte de exilio autoimpuesto en España manteniéndose en el cargo, es una normalidad, también lo es el hecho de que no haya existido ningún tipo de juicio de residencia hacia la dirigencia en el peronismo, en donde se rendieron muy pocas cuentas, automáticamente se transformaron en las referencias del intento de construcción de una oposición y eso me parece a mí que se ve también en esta suerte de desvío y desorientación que tiene Unión por la Patria. Hay otro peronismo que es el que está disperso en las inmediaciones que no necesariamente está en Unión por la Patria, por ejemplo lo que expresa Natalia de la Sota y los sectores que no son de todos los charloristas en Córdoba, el propio charlora en Córdoba e incluso Miguel Ángel Pichetto y el peronismo que en su momento decantó hacia la opción de puntos por el cambio, que no deja de ser peronismo y que están tratando de construir otra posición y que me parece a mí que en algún momento, no sé si confluirá, pero sí evidentemente tendrán que adoptar alguna posición definitiva. No es todo demasiado pronto, quizás esa es la habilidad de la propuesta del gobierno en donde uno tiende a pensar a través de las categorías y los usos de costumbres que venimos desarrollando con los años de la política, que fue un tratamiento torpe, que fue un tratamiento apurado, que el gobierno no paró de cometer errores e incluso de perder apoyos, pero aún todavía no quedó confirmado eso, digo, todavía está la posibilidad remota tal vez, improbable, pero que esto sea efectivamente un cambio en la lógica de funcionamiento del sistema político. Es decir, que estemos en presencia de algo distinto en el cual eso que nosotros entendemos por nuestros saberes adquiridos, por nuestras costumbres y por nuestra manera interiorizada que tenemos de ver la política, que son torpezas, que son errores, que son desaciertos, que son apuros, tal vez no lo sean y tal vez sean parte de una nueva dinámica en la política en la cual le termine sirviendo para establecer otros marcos en la forma del reparto del poder en el sistema nacional argentino. Lo veremos, digo, es la misma incógnita que hay en torno al estallido. No, hoy lo charlábamos en función de los números de la CAME que salieron, en el cual se registra una caída del consumo interno estrepitosa, con caídas del consumo de alimentos por encima del 40% año a año, es decir, diciembre a diciembre, lo cual uno tiende a pensar inmediatamente, bueno, esto es inminente el estallido, ¿no? La gente no tiene para comer, esto es cuestión de que se consuma la última parte de la mecha y haya un estallido social. Y si no, y si no es así, y si hay un quiebre moral en la sociedad que no responde a las formas habituales de lucha y protesta que nos tiene acostumbrados, si pasó algo que cambió el ánimo político en la Argentina y eso afecta a la forma de distribución y construcción de poder en el sistema político, eso me parece a mí que es la gran duda que está por verse, porque hay un enorme interrogante, sobre todo porque no pasaron casi, no pasaron 60 días todavía, es decir, estamos arrancando y ya fue un sacudón muy intenso. Bueno, está bien, pero es cierto que todavía hay determinado signo de interrogación, a pesar de que sabemos que no es lo mismo la imagen de Milley hoy en muchos de sus votantes que la que tenía a la hora de acceder al poder, pero hay cuestiones que son indiscutibles, ¿no? Es decir, aquello que se decía un gobierno con un ajuste que podríamos denominar sin ser exagerado de brutal y por otra parte lo que vimos en el frente al Congreso de la Nación, ahí en la plaza de los dos congresos, un modelo que cierra con represión. Creo que esto no hay duda y no tiene nada de nuevo, ¿no? Esto ya lo hemos visto, sobre todo yo que soy más viejo que vos, ya lo hemos visto, lo hemos visto y lo que yo vi el otro día la verdad me dejó perplejo, ¿no? Independientemente de que pueda haber cierta disidencia con los sectores que... Bueno, en fin, eso como... Pero nunca ocurrió, Lucas, que... Porque, como decía alguien hoy, ¿no? Tirarle a un periodista puede ser un accidente. A dos, una mala praxis. A doce o veinte ya es algo deliberado, ¿no es cierto? Sí, a mí me parece, tratándolo de entender, que hubo un montaje intencional de la represión y por lo tanto propone la pregunta de, bueno, de por qué se supone que un gobierno no quiere dar una escena de represión porque eso atentaría contra su imagen. En este caso estaría sucediendo lo contrario. Hay una intención de hacer un montaje represivo. Y ahí me parece que tiene que ver con lo que está enfrente, ¿no? Digo, la concentración en protesta, bueno, estaba compuesta mayormente por organizaciones de izquierda y algún que otro sector, independiente pero muy poquitos, mayormente eran la izquierda y parte de Unión por la Patria. Es decir, los sectores que fueron más fuertemente derrotados en las elecciones. Y eso me parece que por lo menos induce a pensar de que el gobierno está interpretando que hay una cierta legitimidad para ejercer esa represión ante esos sectores. Porque esos sectores no tendrían la legitimidad social para desarrollar una protesta ante este escenario. Esa lógica me parece que lo que propone es que el gobierno, de algún modo, realizó un ajuste sobre un desajuste que se venía acumulando a lo largo de los años y que los responsables de ese desajuste son los que ahora protestan. Ese es el cuadro general, me parece, donde opera la represión del gobierno. Y creo yo que es un gran punto para el debate interno de las dirigencias opositoras. No por, obviamente, lejos de intentar justificar tanto la protesta como la represión. Tratando de analizar el desarrollo de las acciones de los propios actores que intervienen en el escenario político. La decisión de un dirigente de, en este contexto político, realizar una concentración al borde de la policía de Patricia Bullrich ante un debate con la intensidad y las tensiones con que se estaban dando, me parece a mí que se explica por dos posibles argumentos. O una muy mala lectura de la realidad para interpretar qué es lo que está pasando y las posibles consecuencias de esa acción. O una intencionalidad de realizar esa acción para lograr la confrontación directa y generar un escenario de conflicto, interpretando que eso va a dar una posibilidad de construcción política hacia adelante. Lo cual habla de una enorme irresponsabilidad para exponer a la gente. Porque lo que se estaría haciendo es, sabiendo que se va a operar una represión, irla a buscar porque eso sería la base para la construcción política futura. Bueno, en ese marco me parece que la oposición tiene que, esto lo charlábamos incluso antes de que mi ley asuma, ¿no? Plantearse algunas cuestiones que tienen que ver con las modalidades de hacer política porque la Argentina, en ese repaso de la historia, también tiene aprendizajes para hacer del otro lado. Tiene aprendizajes para hacer del lado institucional, para controlar que los gobiernos no cometan represiones que bordean lo criminal, como ya ha sucedido en la Argentina, ya no bordeando lo criminal, sino sobrepasando lo criminal y yendo al extremo. Pero también por parte de las dirigencias que tienen una propuesta opositora al gobierno de turno, fundamentalmente en un sistema democrático, para desarrollar acciones en las cuales tengan en cuenta las posibles respuestas y evalúen el grado de legitimidad que la sociedad, su propia comunidad, les da para poder tomar esas decisiones. Porque es demasiado riesgoso muchas veces y me parece que responsabilidad de los dirigentes, no de la gente, la gente común y corriente tiene derecho a manifestar, a expresarse, a ser irresponsable porque no tiene ninguna responsabilidad dirigencial. Ahora, un dirigente toma decisiones que afectan a mucha gente, a muchas personas. Y me parece que eso también tiene que ser puesto en escena, porque también es fácil, desde una base de humanismo elemental, reprobar la acción represiva del gobierno ante lo burdo. Acá en Rosario, la policía de Santa Fe detuvo a seis pibes, dicho mal y pronto, vamos a decirlo así, dicho mal y pronto, a seis hippies, digamos, seis pibes del arte, la policía de Rosarina que estaban haciendo una pintada, que está mal, no la tienen que hacer. Tendrán que tener en cuenta hacia adelante las organizaciones que no podés ir a protestar a hacer una pintada en una plaza porque está mal, no sirve para nada, va a generar rechazo en los vecinos, no tiene sentido. Ahora, de ahí a ir a detenerlos y tenerlos horas, casi que incomunicados, sin saber dónde estaban, bueno, es un absurdo. Ahora, el planteo me parece que tiene que tomar el contexto entero porque acá actúan varios y el clima se va enrareciendo y cuando la violencia crece, es como el fuego, es difícil pararla. Totalmente. Es el peor de los mundos posibles, ¿no? El peor de los escenarios. Lucas, bueno, seguramente volveremos a charlar en un lapso no demasiado prolongado, está ocurriendo todo y una de las cosas también que uno ve, a diferencia de otros procesos o periodos, es lo vertiginoso, ¿no? Todo está ocurriendo a una gran velocidad, creo que no es casualidad, desde luego, es aprovechar el caudal de las elecciones lo máximo posible antes que se vaya agotando, ¿no es cierto? A ver hasta cuándo avanzamos en la medida en que tenemos todavía el apoyo de un porcentaje importante. Así que te digo hasta la próxima, Lucas, y muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Y bueno, aguantás... Un abrazo grande. Un abrazo grande, viejo. Lucas Molinovich, periodista, hombre de venado tuerto, observador político, también muy interesantes son sus análisis en el ámbito agropecuario. Letra P es el espacio en donde él, junto con otros jóvenes colaboradores, jóvenes periodistas, plantean cosas interesantes como para compartir. Letra P, búsquelo así, Letra P. Y se va a encontrar con mucho material interesante, de análisis sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? No solamente la información, el título, sino que se pueda desmenuzar un poco más lo que significa ese título y qué cosas se están girando en determinadas cuestiones importantes. Vamos a una pausa, en un ratito luego de ella, breve, vamos a estar con nuestro segundo invitado de esta calurosa noche de febrero. Está Gonzalo Goyechea con nosotros, es el titular, el presidente comunal de María Teresa. Seguramente muchos lo conocen y, bueno, quisimos charlar con él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola. Hola, Abel, un gusto. Muchas gracias por venir, porque el señor se viene, podría ser lo virtual, pero no, a mí me gusta. No, no, todavía no soy del Zoom. Ah, sí, pero siempre hay problemas con conexión. Es verdad, sí. En cambio, sí. Face to face. Face to face, ni más ni menos. Gonzalo, bueno, tuviste una... No es la primera vez que ocurre que tenés una repercusión mediática importante a partir de declaraciones tuyas y esta vez tuvo que ver con esto de que en tu localidad, que es una localidad pequeña, relativamente pequeña, hay una gran actividad relacionada con, lamentablemente, ¿no? Con el consumo, ¿no? Y que no te daban mucha bolilla. Tuvo repercusión mediática y por suerte la tuvo y también de alguna forma fue la intención. Al ver que no había, claro, patear el hormiguero. Patear el hormiguero. Ver que no pasaba nada hace mucho tiempo, ya viendo de que había vendedores de droga y que no te estoy hablando de hace meses, de hace años y que nunca pasaba completamente nada. En marzo del año pasado nos comunicamos con el Ministerio de Seguridad para ver qué podíamos organizar. Yo propuse hacer denuncias personales. En ese momento del Ministerio de Seguridad me sugirieron que coloquemos buzones de la vida. Que andaba muy bien, que Menado Tuerto había dado muy buen resultado, que la justicia federal le daba mucha bolilla. Así que en marzo del año pasado colocamos tres buzones de la vida y yo digo que nos vendieron un buzón. Porque a los 30 días, con gran compromiso ciudadano, más allá del cuidado que tenía la gente, que quería saber si realmente era anónimo, no quería tener problemas. Claro, un pueblo chico aparte. Claro, y que te cruzaban con un montón de gente, con estos que venden la droga. Entonces, bueno, a los 30 días que abrimos el buzón había 30 denuncias. Obviamente no de 30 nombres diferentes, sino a muchos, los nombres se repetían. Se supone, claro. Labramos el acta, metimos en un sobre, lo mandamos a la justicia federal. Pasaron 30 días, no pasó nada. Volvimos a abrir los buzones, 12 denuncias, otros 30 días. Volvimos a abrir 4 denuncias. Ya habían pasado 4 meses. Cuando volvimos a abrir no había ninguna denuncia. Obviamente, en el medio no había habido ninguna acción. Yo creo que los vecinos, las vecinas que se habían comprometido, cuando vieron que no daba resultado, no participaron más. Bueno, preocupado con esto, digo, bueno, ya llega como noviembre, digo, no, voy a hacer una denuncia cada 15 días o toda la semana. Cosa de que voy a repetir la denuncia para ponerlos en evidencia a la justicia federal, en ese momento, de que no hace completamente nada. Y así hice una denuncia en noviembre. Denuncié a dos personas de María Teresa que venden droga desde hace tiempo. Fines de noviembre volví a hacer la denuncia de esas mismas dos personas. En diciembre agregué a una persona más. En enero agregué a una cuarta persona más. Y la semana pasada hice la quinta denuncia y agregué una persona más. Cinco personas. O sea que hay 51 denuncias y la justicia desde marzo hasta ahora no hizo completamente nada. Casi un año inactivo, digamos. Un año totalmente inactivo. En el medio tuvimos comunicaciones, llamábamos a la justicia federal para preguntar si había alguna investigación. Nos decían que ellos no podían decir... Claro. Bueno, nosotros planteábamos, no queremos saber a quién están investigando. Queremos saber si al menos de María Teresa hay una investigación. Bueno, no nos dijeron, no nos dijeron nada. El planteo casi ridículo, no casi, totalmente ridículo fue lo que pasa con los buzones de la vida. Que muchas veces los vecinos ponen una denuncia en un papelito y solamente ponen o el nombre y el apellido o solamente ponen el apodo y el apellido. No ponen el número de documento del denunciado. Entonces yo me imaginaba, un vecino o una vecina que tiene que ir a tocar el timbre. Preguntar en un documento. Dígame, vendedor de droga. Me da el número de documento, así yo lo agrego en la denuncia. Lo pongo en el buzón. Una cosa muy insólita. Así que bueno, vinimos una vez el mes pasado, en diciembre, vinimos a juntarnos con un fiscal federal. Bueno, nada, nos atendió muy bien, pero no nos dio ningún resultado. Que la justicia, que la policía federal no le daba mucha bolilla, que la gendarmería no le daba bolilla. Pero que las denuncias le llegaban. Porque yo las denuncias las presento en la comisaría de María Teresa. Ahora Gonzalo, vos, o bueno, ustedes, porque son una comisión, se lo adjudican, tal vez a que es pequeño a María Teresa y no le dan bolilla por eso. Mirá, yo veo con contactos con otros presidentes comunales, presidentas comunales, que la situación se repite en muchísimo lugar y creemos que es por eso. Creemos que tiene mucho que ver con el agravante en un pueblo que... María Teresa tiene 4.500 habitantes. Todo el mundo, todos los vecinos y vecinas saben quién vende. Yo sé quién vende. Me imagino. La comisaría sabe quién vende. La jueza de pequeñas causas sabe quién vende. Y la fiscalía y el juzgado de acá sabe quién vende. Entonces, es como que uno termina siendo cómplice por omisión. Y vemos con otros presidentes comunales que pasa lo mismo. Fíjate que los buzones de la vida, como nos dijeron en su momento, en Venado Tuerto han funcionado. Sí, totalmente. No sé cómo, bueno, han funcionado. Yo digo, entonces, ¿por qué funciona en María Teresa? En María Teresa no funciona que está a 50 kilómetros de Venado Tuerto. Porque en Venado Tuerto, quizá, cuando el intendente abre los buzones, a veces sabe estar, creo que, el fiscal al lado. O están los medios de Venado Tuerto que son regionales y a su vez lo que levantan los medios de Venado Tuerto lo levantan los medios provinciales. Porque los hijos, las hijas de los fiscales, de los jueces, viven en Venado Tuerto, tienen la vida social en Venado Tuerto, van al club, van a la escuela. Yo digo, tiene que ser, por eso, es ilógico. Con un agravante. Yo le planteé al fiscal federal que va a pasar algo grave. Yo digo, esto es una crónica de una muerte anunciada. Grave como qué. Y yo digo, a varios medios que me han llamado, yo digo, no tengo ninguna duda, espero equivocarme, pero no tengo ninguna duda de que dentro de un mes, o dentro de seis meses, o de nueve meses, yo voy a estar sentado acá, hablando de alguna tragedia que pasó en María Teresa. De una muerte por sobredosis, por ejemplo. Por ejemplo, claro. ¿No? Entonces, yo digo, ¿de qué nos disfrazamos? ¿De qué nos vamos? Lo de la justicia, ¿no? Porque es algo abstracto, la justicia es algo abstracto, las personas que participan en la justicia son abstractas, nunca tienen consecuencias de sus actos. Pero es totalmente preocupante y todo es una máquina de excusas. Vos vas a hablar con la comisaría y te dicen, no, pero yo no recibo órdenes. Vos vas a hablar con el fiscal, no, pero la policía federal o de gendarmería no me da bolilla. O sea, los vecinos vienen a hablar conmigo y yo le digo, mirá, yo estoy haciendo las denuncias, pero no pasa nada. Ahora, hay otro tema, Gonzalo, ¿no? Que desde luego no te pasará, no será inadvertido. Y es que está hablando de quizá lo más importante, que es la población que consume, que son generalmente jóvenes, pero no solo jóvenes. Y que, bueno, ante la inacción y la falta de consecuencias, eso se expande, se mantiene en el tiempo. Yo creo que se expande y al estar tan fácil la oferta, indudablemente aumenta la demanda. Totalmente. Tan fácil, tan abierta, que trae estas consecuencias, malas consecuencias sociales que trae en María Teresa, en una comunidad chica. Yo digo, la misma gravedad tiene el consumo, el abuso de drogas en un pueblo, en una ciudad. Sí, por supuesto. Pero, a ver, ¿qué es el agravante que veo en un pueblo? Vos imaginate un padre o una madre que tiene un hijo o una hija con problemas de consumo, sabe quién le vende, no puede solucionarlo y termina yendo al almacén, a la panadería y se termina cruzando. Se cruza con el tipo que le vende. Se está vendiendo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, y en el medio, la justicia que parece que vive en Narnia, te dicen, ahora, la vez que me junté con el fiscal federal, digo, bueno, acá se va a activar. Diciembre, no, no, no se activó. Dice, no, pero ahora hay una ley nueva de narcomenudeo en la que puede intervenir el fiscal federal. Que puede intervenir la justicia provincial. Dice, ahora hay una ley nueva de narcomenudeo, puede participar la justicia provincial. Entonces, yo planteo, a ver, yo no soy abogado y cualquiera que hace una denuncia no tiene por qué ser abogado y no tiene por qué conocer el código penal. Uno va a hacer la denuncia a la comisaría y la comisaría que la delegue donde corresponde y quienes están al frente, el fiscal, sea nacional, sea federal, sea provincial, que actúe como tiene que actuar. Pero es sumamente ridículo y demuestra la inoperancia del Estado. Y yo quiero siempre, en cada charla que tengo con esto, quiero separar, porque cuando hablo del Estado, hablo del Estado estructural, no del Estado político. O sea, esto no es por el gobierno o el gobernador que está en el momento, porque esto empezó con el gobierno anterior y continúa con el gobierno actual. Pero bueno, nos preocupa eso. Creo que María Teresa es una localidad chica. Yo digo, uno ve que hacen campañas y que derriban búnkers de droga en un barrio de Rosario, con cámaras fotográficas, con canales de televisión, con una puesta en escena muy grande. Y lo celebro, corresponde. Pero digo, si en María Teresa estamos diciendo quién vende, cómo lo vende, el nombre, el número de documento, hasta el número de celular, a ver, hasta el número de celular. Nos falta pasarle el factor, si es RH positivo o negativo. Y no pasa nada, la verdad que llama mucho la atención. Fíjate que este es un caso en donde se plantea algo que en este momento está sobre la mesa de la discusión de nuestro país, que es la efectividad del Estado para solucionar los problemas de los ciudadanos de a pie o ser un simple espectador más. O sea, que no sirve. Está igual. Yo creo que el Estado de alguna forma lo único que hace es poner excusa de por qué no funciona y eso. No tienen ninguna responsabilidad de nada. O sea, sos médico. Hacés una mala praxis y tenés una consecuencia. Te puede hacer un juicio y sacarte hasta el título. Los jueces hacen mala praxis en forma continua y, bueno, en este caso es una mala práctica por omisión. No pasa nada. No pasa completamente nada. Entonces, esa es la preocupación. Ahora hiciste una nueva denuncia. La quinta denuncia hice. Y la idea, Abel, es la siguiente. Toda la semana voy a presentar la misma denuncia. Sumaré una persona si es necesario. Ahora denuncié a cinco personas. Yo creo que son esas cinco personas que están plenamente activa vendiendo. Mi idea es presentar una denuncia toda la semana. Cosa que a fin de año en el escritorio tengan 54 denuncias. Le vas a ganar por cansancio. Entonces, claro, a ver, van a hacer algo, no van a hacer nada. En el medio, o sea, toda la preocupación social, sanitaria, sanitaria que hay. Y, bueno, lo hemos hablado con trabajadores, trabajadoras de la salud de María Teresa. El otro día hubo un caso que fue un muchacho que pesa como 140 kilos, preocupado o asustado, porque había consumido o más, que se dio cuenta. Y, bueno, en una agresividad. Y decimos que encima, indudablemente, ni se sabe qué consumen. Porque se ve que a medida que va pasando por diferentes manos, la adulteran, le agregan cada porquería que termina siendo. Ya de por sí, la droga, los estupefacientes, no son nada buenos para la salud, pero indudablemente. Sí, le agregan muchas cosas que le quitan, digamos, le agregan nocividad. Son aún más peligrosos que la droga original, digamos. No podés, te da miedo ver a los chicos, vos te das cuenta de quién consumió. Vos estás en un lugar y vos lo ves, tienen unos movimientos involuntarios musculares, pero no son unos movimientos de temblor. O sea, son movimientos que no pueden tenerse, no pueden tomar algo, Abel. O sea, que ni se sabe qué están consumiendo. Y en el medio, nada. El Estado totalmente ausente. Gonzalo, tenemos que irnos, pero te propongo que la próxima hablemos de este tema, desde luego, pero también de política. Bueno, sí, sí. Porque estamos viviendo como las películas, tiempos difíciles. Tiempos alborotados. Alborotados. Diversos, alborotados. Y bueno, es como... Sí, da para charlar ampliamente en una maratón de 24, en un programa de 24 horas. Como los de Mancera, de Andrés. Sí, claro, el tipo Mancera, claro. Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, Abel. Ya nos vamos, cumplimos nuestro horario. Ya viene Noticias en HD con Emanuel Fuerte. Muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Una producción de Multimedio GS. Un saludo.